Abajo a la derecha, código de creador Bye punk Buenas cabros No mames, no me invitaban, me hicieron en putar Ya no voy a jugar nada, ya me voy Oye, pero que vamos a hacer, que vamos a hacer Matar, matar, matar Así de fácil No, este es solo un mapa, después cambia otro, tranqui Y además las armas cambian, no hay construcciones Como te das cuenta Ya tardé un chingo con un arma bien mojona No Cuando uno mata, matamos todos What, es que Brasil otra vez ¿Por qué vamos a estar en esta región? What, no, me están dando con Apúntale bien No mames, tengo un arma bien mojona No, que madre Último lugar, que asco Bueno, bueno, yo soy el primero del team Y Blaine solo mató uno No mames, que vergüenza No mames, que estábamos igualados Y que no sé qué Y que la, no mames Vamos a poner el nombre Delatado en alto No es cierto, no va a ser nada No mames, es que esta arma así está bien mojona Se quedó quieto Se quedó quieto Ah, lo maté Buena Juntos, juntos, juntos Juntos, juntos Está entrejardeando rico El Master Chief oscuro creo que ni Tiene problemas, eh Porque no se movía Y pues Ojalá que yo lo resuelva Ajá Ojalá que no Es el Slayer Es el Slayer seguro Sí, sí, sí Mierda Tengo uno aquí Tengo uno aquí Tengo uno puesto Ojito, vamos un segundo Hoy me levanté bien Hoy me levanté Le di 91 No mames Qué mala suerte Yo no puedo matarme esta arma Ni yo, ni yo Cállate más rápido que esta nos quedamos Ey, ey, ey Aquí apunta Jorge Ahí este, güey No mames Está muy culera esta arma Horrible Basura de arma, güey Horrible La odio Es que huye Con fin no se puede Es que 91 no Debería ser 100 Con fin no se puede O sea Quedamos tercero, eh Mejor que antes, ¿eh? Ey, ahora sí Eso es bueno Blen, Blen, ¿qué estás haciendo? Hermano, me tocó una cazadora Con fin de 190 A mí también, güey Bien, muerto, salvo Son tres, son tres pibes No, muerto Vamos, vamos Muerto, muerto Es fácil esto, eh La cazadora es el problema Todo lo demás está fácil Tú dime dónde lo pongo, George Y ahí lo pongo Donde pone el ojo pone la bala Venga, venga, venga Con la cazadora, eh Con la cazadora Con la cazadora Es en orden, entonces, esto Es que está imposible No, le jodas No, lo maté, lo maté Bien, bien Qué buena, Pai Pero a mí también me mataron Este es amor Lo de negro, lo de negro Ya, George Aquí ya llegó la clica, eh La clica, la clica Hola, Pipe Venga, venga, venga Es que neta, les doy ¿Por qué no me...? 10 de vida, ¿no? Uy, y no les baja Se puede crecer, eh Mató cada dos, gente Buena, buena No mames, es que también me lo roban Duele verga ¿Cuántos me han robado a mí? Lo peor es que no fue bien Pero es que ve nomás ese 32 y 31 kills Ese es el peor Ese es Rotex 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 tiene... Rotex, estudia Porque nosotros Si te fijas, tenemos buenas kills O sea, no son malas kills Ve, Amablick 6 Lowgamer 7 Buffet 8 Cross 5 Ese Rotex está carriendo a todo su equipo Ajá, ajá Es que tenemos acá Hay que tener fe de que ese es el único de disparos Y todo lo demás va a ser de habilidad Esperemos, esperemos Oye, la foto, la foto La foto, la foto Oye, la foto, eh Cuidado No, no, la foto Ah, sí, la foto, George Simón, Simón Simón, por eso Por eso, por eso Pero cuidado, cuidado Que ya está en la última, ¿no? No, no, eh No, 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 no Me la encontré a ellos, Blen Vamos, vamos, vamos Uy, las balas No me dieron ni uno Buenísimo Uy, mejor Me alcanzaron a nadar Es que a lo mejor en los streams No se nota el ping Pero cuando estás jugando Se nota bien culero Eh, se siente horrible Ya vamos, men ¿A dónde jalamos? ¿A dónde vamos? No sé Vamos con Pipe, vamos con Pipe Ya estoy muerto, cabro Ya no mataron Pollo Muerto también, casi Tengo unas espaldas Uy, casi Tengo unas espaldas Tengo unas atrás de mí La gente del caos ¿Aquí, aquí? Hay gente campeando en torres No, no, no Bien, pasamos Hay un traje de mosejo Muerto, muerto Queda de arriba Ese es bueno, es bueno Estamos en escopeta Ok, creo que Vamos Por favor, dime que estamos terceros Ese Rotter Se está carriendo a todo su equipo Es que ¡Eh! ¡Subimos al 3! ¡Tercero, güey! ¡Ah! ¡Subimos, subimos, subimos! ¡A tu casa, Rotter! ¡Subimos, subimos! ¡A tu casa! Es que su equipo Sí no está haciendo nada, güey Pero... Sí ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! Este lo jugaba un buen, güey El Halo ¿Tú lo juegas, güey? O sea, ¿sabes de qué va? Sí, güey Es como un caminito Muy, muy largo Sí Ajá Y tú tienes que correr Y hay obstáculos Pero los obstáculos te ayudan A esconderte del sniper Y importante, coger las monedas Agarrar todas las monedas Ajá, tienes que agarrar todas las monedas ¡Vámonos! Eh... ¿Para dónde? Somos corredores, ¿no? Corredores, corredores Acá, acá Acá, acá Aguas, eh Recuerden que al primero lo van a matar Sí, sí Corren Corren, corren Yo me quedo hasta el final Yo me quedo hasta el final Sí, ¿quiénes están disparándonos? ¡No me hagan por él! ¿Qué es el presente real? Lo que dispara ¡Wow! ¡Wow! ¡Aaah! ¡Quitate! Por acá nadie está disparando ¡Con perra! ¡Cogerme esto! No he muerto, no he muerto ¡Voy, voy, voy! ¡Vieron por qué ese tipo se pone ahí! ¡Ay, me dispararon, cabros! ¡Cogerme eso! ¡Uy! ¡Ninguno lo va, eh! Como que todo el mundo... ¡No mames! Se me sale el hombre ¿Y quién gana? ¿Hay que ir al primer lugar? ¿Cómo subimos? ¡No mames! Me caí, me caí, me caí O no lo sé Sí, de hecho, creo que sí El que llega al primero ¿Pero cómo pasa por aquí? Mátenme a mí, amigo ¿Cómo es? Tengo miedo Tengo miedo ¡Tengo miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Qué, no te saco! ¡Comper, comper, comper, comper! ¡Ah! ¡Mataron a alguien enfrente de mí! ¡Ah, no te pasé por aquí! ¡Quítense! ¡Quítate, pinche niño menso! Vamos en primer lugar ¡Vamos en segundo! ¡Para pagarle en moneda, por favor! Ya, es que no llega al final No llega al final, cabros Bueno, chavales Ya hay que jugar esto bien, ¿no? ¿O qué? O sea, le echamos ganas, ¿no? ¡Vamos, focusemos al pollo! ¡Ya no ganamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pedo? Al pollo y al... Lo que podemos hacer Ahora, ahora con la... Yo mínimo con arco es un poco más fácil Es la misma mamada, güey Es la misma mamada Mate a una al fin Hasta peor ese Está peor, güey No, no, con este sí puede matar Con el otro no puede matar ¡Extras! Esta es mi arma Esta es mi arma, chavales Creo que no me vieron Creo que no me vieron Creo que no me vieron a mí Ya me vieron, olvídenlo Ya me han visto, olvídenlo Ah, vale Disparan con eso Ok ¡No mames! ¿Me focusearon? ¿Dos? ¿Dos torretas contra mí? ¡Ah, ya somos defender, güey! Focuse ven a Kaos Pido ser pertero Que no pasen de ninguna puerta No ve a nadie ¿Cómo no le doy? No puedo darle a ese Está casi una mamada Que no le dé a ese Está complicado Mira, en esta Rotrex Va hasta abajo, eh Ojo, ahí ya se desanimó El Rotrex Ya, dijo No, ya, ya Ya me harté de hacer todo Ya estoy hasta la madre De hacer todo Ya puso a jugar a su perrillo Yo creo Ah, de lejos no dan De lejos no dan Quítate a la verga Corran, 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 corran Corran, corran Corran, corran, corran No mames Te mataron, te mataron Sí, llegó, sí, llegó, sí, llegó Sí, llegas, sí, llegas, cabrón Venga Vamos, Gis Pase, pase Todo el mundo está pasando Ah, el Team 2 El Team 2 es el que, creo El que anda disparando, eh Uh, nice Ellos son los segundos Así que Vamos a sacar ventaja Pegársela Ajá Porque creo que El que nos puede dar No es tan bueno Ostras Sí, cierto, eh Cierda No mames Justo aquí, nada Es que Ojalá Me atropegue Con lo que veo Dos se met... Tres se met Tres se met Tres se met